Bienvenidos a Borderlands Estoy cerca de este tipo, el tal Chef Sanders Bueno, eso era todo lo que estaba quedando pendiente Cuatro Gods Chef Sanders, completado Mierda, si tres misiones, una es la principal ¿No diría que Chef Sanders tiene más trabajo para usted en los Arid Badlands? Pero si eso es lo que estoy viendo acá Sacar esa banda de aquí, freno de viento, se le echa la llave de la mina Ah, pero, esas tres misiones son en un mismo sector, así que las voy a hacer todas Freno de turbina Si, tengo que activar una turbina eólica, matar un par de racks y encontrar una llave Esa es la turbina de allá De hecho, aquí estuve en el video anterior, así que ahora que lo pienso Pude haber activado la misión principal en el video anterior Y aprovechar de hacer cuatro misiones secundarias ahora Bueno Ya salieron unos racks, pero Tengo que ponerme en otra posición, quiero matarlos con la torreta ¿Ahora sí? A uno, de diez Dos O sea, no salieron más Ahí va más Ni modo, a pie nomás Mira, ahora sí que salen harto Uy No sé, para qué hice eso Vamos, vamos Cinco, seis, siete Otro Subida de nivel Ahí está Un gran día nomás, pero siguen atacando Surca la ola, tío Dale, dale Agarra esto Rifer francotirador Pistolita Eh, no, no, no A ver si ya tengo una Bueno, nada Como siempre, de ahí decido que arme Ya, eso es todo Ahora, eh, desactivar las turbinas Voy a volver a atropellar a bandido acá Va a ser divertido Se supone que se respawnean Atropellemos Atropellemos Uuuuuh Jajaja Toma Cinco para atardiente Ay, estupido barril Ya paseo por acá en el video anterior Todo bien mientras no destruyen el vehículo Ya, eh, radiación Resistencia Esa, radiación ¡Woohoo! Toma daño eléctrico No hay mucho ¡Oh! Ay, no me fijé que había un barril ahí Bueno, o sea, estuvo mejor Eso es para acosar ¡Ata! 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 Esto, explosivos de racimo Son buenos aunque me gustan más las Betty saltarinas Esta aquí Esa de teletransportación, sí ¡Muere! ¡Muere! A ver ¡Toma! ¡Muera! ¡Enanito! A ver, siempre hay un bandido arriba ¡Espera! ¡Ja! ¡Ja! Hay uno ahí arriba, pero... La dinamita hace... ¡BOOM! O sea, sí ¡Murió el que estaba arriba! ¡Ay, qué plancha de encontrar! Se supone que el botín más raro Mejor le llaman botín legendario Se ve con una barrita naranja Y... Estoy seguro que mucha gente le ha pasado desde... ¡Oh! ¡Botín legendario! ¡No! ¡Espera dinero! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y... Me falta una... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí está, los explosivos besties de saltarina Pero estoy lleno Estas son buenísimas Aunque me parece que ya tengo una Bueno, te comproba Así que ya... Deje pasar varios días antes de continuar grabando Ya ni me acuerdo, ni siquiera chequeo... Ni siquiera chequeo el inventario antes de empezar a grabar ahora Ya completé... La misión frenar el viento Y la otra... La bandada de racks La principal está aquí La llave de la mina Sí... Acá... Ahí está, pero no hay... Ahora no podrás entrar en la mina porque... Sledge... Yo... Tengo las llaves Con amor... Sledge... Salieron más misiones Nos van a saltar varias misiones Nivel 14 Dificultad difícil Ah, ¿qué? Ah, pero si ya acepté esta... No hay ni modo No hay milagro Serumpades Estoy en la parte No hay... No hay... No hay... Go, puedo No hay nada Ch quietly aquí, chef hola, ¿qué hace? frenar el viento completada, escudo nuevo, capacidad muy elevada ya, voy a chequear el palet de recompensa no más sledge al refugio el refugio está cerquita de aquí vamos rápido oh, alguien se estuvo matando acá uy, avión a lo mejor estaba muerto ah, no sé qué pasó mira para adelante, chupar si vuelvo ahí, me voy a volver a topar con cabeza a hueso se respawnean los jefes supuestamente para completar desafío a la hora de pirar con los jefes creo yo ¿qué tenemos aquí? círculo de muerte forzó de salud círculo de muerte creo que lo puedo dejar pasar cristal eléctrico carroña sniper esa lo va a elegir camino al refugio sledge la leyenda de Moe y Marley son difíciles no sé, el círculo de muerte creo que no lo voy a hacer esa está de camino a la siguiente misión principal a ver voy a dejar activar esas dos porque están, se supone, hacia donde me dirijo ahora si crees que tus armas no tienen balas suficientes S&S es la solución más balas todas las armas de S&S tienen cargados de desampillados si, no me gusta mucho esa escudo ah, sí, tenía las Betty saltarinas tengo un escudo más potente en este momento y armas había una bazooka en venta pero ya tengo una se supone que ahora el movimiento en fase hace daño eléctrico pero muy poco y había una misión de recoger cristales eléctricos supone que eso va a ser tengo que conseguir un cristal un artefacto eléctrico por el cual el movimiento en fase va a hacer más daño ya, los Arith Heals armas de Atras son de coleccionista proporciona la bala, valor, el daño y cadencia de fuego sin sacrificar precisión y munición más jugador igual el enemigo más duro y el enemigo más duro igual mejor por ti y ahí que tengo esquiva de buscar partes de un rifle oh, esa misión es una putada a ver, ahí lo voy a explicar ay, no, barril es por ahí pero no lo alcanzo toma ok, va a tener que ser el antiguo que no se meta, que no nada, ya se me dieron carga, carga toma toma ya creo que eran eso nomás abre el hocico es chiste, disparale cuando abre el hocico toma uy, uy ah, me acabaron de alfa no se que era un cabrongazo eso, andate toma toma se compito la nivel 2 se compito la nivel 2 que vienen más toma me la llevo igual por si acaso me la llevo igual por si acaso esos eran los barriles que estaba buscando toma esa un atajo me parece que siguiendo el camino por la derecha hay más Skag y bueno, estaríamos a matarlo para para ganar más XP wooo el de fondo, el de fondo, el de fondo o bueno, a ese toma me parece que fue mala idea o no toma toma auf mi gore arranca, 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 arranca arranca, arranca me he ganado los barriles ay cátese, cátese, cátese eso a ver, a ver falle eso resistencia sí, sí, sí resistencia toma ahí ya no servía tanto no sé no sé ni para que use el atajo igual mate a todos los Skag oh, campeador quítate, 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 ay, 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 apúntale bien, no Ay A pena Toma No Ay, tu vio margen de error Ay, ay, ay No, por favor Vamos a hacer el favor de lanzarte No idea, ya tiene escudo O más Esto ya es ridículo A ver, tú Mierda Ya, ya Pasa por los barriles, pasa por los barriles Ay, mamá No, 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 no No, no, no No, no, no No, se fue a tomar la mierda No 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 Me lo llevo No, pero muérete Toma Igual en algún momento Supuestamente Es porque voy a dejar de usar esta escopeta Porque me voy a encontrar una más potente Toma Toma Esto se me da realmente bien Donde un rack Dale Ah, por favor Llegaron los Ay, mierda Eh, que quería pasar por Ave Fénix Por aquí anda Mow y Marley Pero todavía no tengo suficiente XP Anda por allá Otro es buscar Las piezas de Sniper A ver A ver Mow y Marley Los voy a dejar para otro vídeo ¡Woohoo! Pasa por todos los barriles ¡No! ¡No! ¡Ahí está! Me bloquearon el paso ¡Barriles, bariles, bariles, bariles! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Aus! 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 ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Uh! ¡Muere, bolita! ¡Bonita, bolita! No se fue para cualquier lado ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Mierda! Estoy en problema ¡Ah! ¡Hijo de perra! ¡Qué, qué, 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 qué! Casi ¡Ah! ¡Nada, nada, nada! ¡Está detenido! ¡Pau, suelo! ¡Granada! ¡Oh, mac... ¡Oh, damn! ¡Fallo por muy poco! ¡Vale! ¡Vale! ¡Súmenlo, sí, po! ¡Otale! ¡Qué, porra! ¡Qué, lo mínimo, po! ¡Ahí está! ¡Falta uno, falta uno, falta uno! ¡Ya me voy a volverse! ¡Irradiate! ¡Ahí está! ¡Hhö, qué, 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 qué! Oh, este estupido rifle La Ladyfinger ha sido más potente, pero la pistola encendida me ha salvado de varias Eh, ahí hay más campero Corrosivo Se muere o no se muere, se muere o no se muere Si, este es el único juego donde los enemigos sangran números No me parece que sobrevivió Oh, gente Sobreviviste No me viviste Saliendo de cada vez mayor nivel, obvio Estoy lleno Ah, y acá es donde tengo que encontrar las piezas de rifle Eso me suena una putada porque A ver, a ver, a ver Marra eso y después terminarla Eh, chico, chico Espera, pierde el... Oh, no, perdió No Joder, no hay mierda Eh... No tendrá bien... Espera Ah, espera Es verdad, me había encontrado este rifle y ni me acordaba Incendiario, po Ahí estamos mejor, po Uy Uy, esa nube Toma, po Ahí se quemó Casi aquí La misión La carroña Sniper rifle Una putada porque El minimapa Creo que Hay un problema en el minimapa Que Me pone el puntito donde se supone que hay una pieza de rifle Pero no está Es una ocasión Estuve Una hora buscando Bueno, creo que era la culata Decía que estaba entre una tienda abajo Pero no, no estaba ahí Toma ¡Bum! Esa sí salió bien Ya, aquí no hay... Bueno, aquí no hay ninguna pieza, eh O sea, el mapa mostraba la posición de tres piezas del rifle Pero había una cuarta que estaba aquí Estaba... Creo que está mal ubicada Me vi con una parte Pero ahí no hay nada Supuestamente debería Haber una pieza de tres En ese campamento de ahí abajo Pero no hay ninguno A la mira La culata Está el cuerpo Y tendrá buen cuerpo Eso, pero... Esa es la parte que siempre se me pierde Y que no está... Ah, debería... El minimapa dice que está abajo Pero Riera está aquí Ya... No, esa es una carroña Sniper, el rifle ha sido completada Se supone que debería devolverme a... Creo que era Shep Sander el que daba esta misión No, primero voy a ir al refugio de Sledge ¿Cuánto llevo grabando? Va a ser para el siguiente video Exploro... Recorro el refugio de Sledge Y de ahí me devuelvo a cobrar las recompensas y todo eso Pero no voy a sacar esto Ah... Eso sí, voy lleno de inventarios Y así puedas hacerme unas cosas Quizá que será eso Ahora, mi criterio Por rareza de armas La calidad blanca, son armas más comunes En estas situaciones Me deshago de todo esto Sin arrepentimiento Aunque seguramente en algunos videos más adelante Me voy a terminar repitiendo igual Ah, pero ya saben No existen armas mejores Si no hombre armado mejores que otros Y que hace... Ya lo dejo Ahí tengo espacio Ya, no me arrepiento No me arrepentiré, eso espero Ay, ojalá de algo bueno este cofre Creo que ya me voy a arrepentir Eléctrico Mío, mío, mío Revolveres Eléctrico 70 de daño 95 Y los otros, 83 hace más daño Esperate, eléctrico 40 66 Ya, me llevo dos Y me llevo... Muy armado con este Y el chistoso cuando se mueren Nos vemos